Acá con Horacio vamos a ser también de los primeros en poder probarlo y así lo vamos a hacer durante toda esta semana, la semana que viene, y aspiramos que ya para el miércoles, la semana que viene, el tren vuelva a retiro. La realidad que esto, como siempre dice el presidente Macri, es parte de la revolución de los trenes, son cientos de kilómetros de vías nuevas que estamos haciendo, son repotenciaciones eléctricas que estamos haciendo, cambiando cables de 100 años, son cientos de estaciones, como también la que hicimos de retiro, la Constitución, y San Martín, que la vamos a terminar, la estación retiro de San Martín, en poco tiempo, electrificaciones de trenes nuevos, como la esta del tren San Martín, que va a comenzar para este año, la electrificación integral de la vía, y es que volvamos a tener los trenes que supimos tener para que millones de personas todos los días puedan viajar mucho mejor. Muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y muchos que entran todos los días, van a vivir mejor gracias a esta obra, obras que, como decía Guillo, hace 100 años que no se ha inaugurado en Viaducto, se inauguró en Mitre, ahora en San Martín, ya empiezan las obras del Belgrano Sur, todo esto saca barreras y gana tiempo para los vecinos de la ciudad. Realmente es una alegría enorme que con trabajo argentino, con empresas argentinas, trabajadores argentinos, ingenieros argentinos, y el gobierno de la ciudad y nacional trabajando juntos, podamos hacer una obra maravillosa, en el medio de la ciudad, cumpliendo los tiempos, obra que empieza en la ciudad, obra que termina. Dijimos que estaba terminada para fin de junio, terminó para fin de junio la obra, hace 3 o 4 días que estamos con lo que se llama la marcha blanca, que son las pruebas finales antes de poder usar el tren con los pasajeros. En los próximos días vamos a dar la fecha exacta para los pasajeros, depende de estas pruebas, pero venimos muy bien. ¡Gracias!